Manuel Turizo Manuel Ua 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 Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te va a seguir el juego Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te va a seguir el juego Suéltame en banda Mi corazón tú no la brandas Y todas las tricciones cada vez tú las agrandas Y un día creía que tú eras mi santa Pero a los que te aman siempre los espalda Y se te acabó La mujer a ti ya se te cayó Tú querías con los dos No digas que no Yo con él te vi Y él también te vio El juego se te jodió Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste Y no te va a seguir el juego Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te va a seguir el juego No te va a seguir el juego Me la pasaba todo el día llamándote Y tú jugando conmigo engañándome Y yo inseguro pensando que te fallé Pero tú eres una falsa Y ya me enteré Y ya me enteré que tú estabas con él Ensuciando tu piel Y caí en tu hueco Pero te quemaste con fuego Y mejor te doy la bendición y hasta luego Quería meternos a los dos en el mismo juego Que tú me gustaste eso A ti no te lo niego Pero me protejo un ángel como dice Teo Cuando te vi No lo entendí Yo pensé que estabas sola pa' mí Tú el juego hiciste Yo no perdí Y Anuel también sabe todo de ti Cuando te vi No lo entendí Yo pensé que estabas sola pa' mí Tú el juego hiciste Yo no perdí Y Anuel también sabe todo de ti Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te voy a seguir el juego Sola te quedaste Tú misma te lo buscaste Quisiste jugar con fuego Y te quemaste Tú misma te lo buscaste No te voy a seguir el juego Manuel Turizo Manuel Turizo Regálate a la muerte, baby Anuel Regálate a la muerte, baby Nino Chris Jedi Chris Jedi Con esto hablo hoy te Gaby Music Ua, ua, baby Maraime ecua La Industria Julián Turizo Baby Bebe Bebecita Yo no sé no sé ¿Qué me escribe ¿Qué me escribe? Quiero Que me esamour People